Qué mala suerte, conmigo no quieren verte Igual no le gusta mi pinta, no tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena, pero nena tú no olvidas A noche me quedo mariferme, por eso te escapa cuando ellos duermen Por eso te escapa cuando tú para verme Y le gusta mi frota, tú rollo calerme Yo no limito un shampoo, le invito un verme Y no pegamos hasta el viernes Se viene cuando todo duerme Terminemos en luna, cuando se esconde la luna Y no pegamos hasta el viernes Yo no limito un shampoo, le invito un verme Mami, dale, pídamelo, beba, es la primera cosa que se te ocurra No va aquí el pojo de tu gato hasta burra Si te quedas con él y de la disco pa' perreco Porque en tu rato a tu familia no le ha gustado Pero a ti sí, por eso te robo a Bici Tu piqueta cada vez, pero yo de Bici De cualquier país sería la Bici Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema y de a catarato Se crece y coge vuelo porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita no perdiendo Sabes donde pone su mano Yo con mi puta de mi corazón no la veo Bebe ese tiempo, Ripper es feo Yo le doy lo que le hace paz Dice que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Sabes pero el primer beso nada la defiende Estoy una razón por la que cuente de la paz El primer beso es confirmar la pena es deficiencia Deja de ver, yo no deja que no me va Deja dice que conmigo detente de querer Envítate a la venta y que lo diga a ti La que no chiste, quédate en tu casa Baby se pone cuatro veces como masa Chingando sin condones, la ploma nunca fracaso Pero mamá no manejas a la gaza Y a una hija puta como Tokio Porque se lo han botado a la mundo pagando el novio Y le preguntan que si chingares y que se odio Vuelvo no es un vuelvo si no es de matrimonio Lio que chingar la ronota Perdiando sucio pero en cena de yaca Y en el labio que yo choco bicho y mi choco nalga Y si a veces un mago es por el mago Hoy estamos subiendo todo el maquillaje Me tenés volando a volto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas Mira lo que traje Esto es parece nuestra pasarela Pasa una, pasao de camión, vela Si se ve la luna, desprende la vela Cuando la vio no le va Botamos en el broto Aquí somos puro corazón en el roto Lo que diga la gente no importa poco Esta noche parece que pesamos Mañana no nos confesamos El que ven conmigo se ganó la roto Me quiero ser la mala poquito a poco Esta noche parece que pesamos Mañana no confesamos Mañana no confesamos Hay que recuerdo en la sala Esta noche parece que pesamos Tarde o temprano Voy a salir con la mía Y todos van a ser testigos Te voy a hacer sentir como nunca antes que había sentido Mi flor te tiene confundido Ya te tengo sudando frío Régate con ella pero te vas de aquí conmigo Ah, esa cara me pone maldita Me descontrola, me pongo a visitar Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice Don Guna, diva virtual Con los turros quedan locos y la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Es que cuando nos comemos Hacemos unas cosas que las todas conocemos Estas calientes y no me quemo Vendimos motor y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Hacemos esto y hacemos que no nos vemos Es calientes y no me quemo Nos rompemos, nos comemos, nos rompemos La conoce en un rapper y en un reggaetón de Tego En Rambo Aunque nos comemos siempre elegante Pásalo con ella, te mordíme Mami, tú eres una abusadora Te gusta ver, te aflojo, esposito, maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en Buenos Aires como en media hora Llega el club con el combo Rápido, la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo, vamos, que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un mundo, empezamos la una Y con la nota rápida y me dieron la tres Verremos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la diopa a repetirlo Hoy es una de esas días que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti más y más Subiré un par de historias Como si nada me pasa Supe triste verte con otra nitana Esto es uno de esos días Que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Ya aquí estoy, ultra solo Pensando que me canta con otro Pensando como lo que dimos todo Pensando como lo que dimos todo Ultra sola, ultra rica Perdí que suena gatita Ahora vivo a la maldita De las calles que me quita Me cura de respaldo como una buquina Combinato rosada como Bayo Kitty El pichita que se mueve la mini Hoy ya no desacataba porque me aluciní Pero últimamente cuando caen las 3 a.m Quisiera llamarte aunque yo sé que no conviene Las noches son frías aunque me encuentre entre la gente Papi, no hay carete, te saqué la niñe Y si te llamas, diga algo que llame otra vez Si vuelve y llamas, no sigas esta batería con un ex Mi amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe a tus noches, detejo Pótalo si no cumple con su empleo Que no te mande ni que fuera un correo Lucha muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe a tus noches, detejo Pótalo si no cumple con su empleo Es que él no te mande ni que fuera un Si se despide yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A las 6 yo te recuerdo, los cerros me combinan con los ojos rojos Yo quiero comerte mami, no llegan todos Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te hablo Y si te llamas, dígalo que llames otra vez Y si vuelves y llamas, no sigas esta batería como un ex Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, ya sabes donde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por diante tú tienes alegría Si quieres te la saco, doctora Wee sabe que me pongo bellato Nos amamos más para hablar de amor pa' hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, doctora Wee sabe que me pongo bellato Nos amamos más para hablar de amor pa' hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto En la guagua se queda el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que no juna Ella sabe que esta buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto Y ya está borracida, yo soy un bellaco, eso es lo que no juna Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica Que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y sé que no es celosa Pero bueno Cuando se enoja Me hace la ley del hielo Mi cuarto queda 7 grados bajo cero Baby, se lo ve Si no tal vez me congelo Sé que no es celosa Pero bueno Cuando se enoja Me hace la ley del hielo Mi cuarto queda 7 grados bajo cero Baby, se lo ve Si no tal vez me congelo Sé que no es celosa Pero bueno Cuando se enoja Me hace la ley del hielo Mi cuerpo queda siete grados bajo cero Baby, tú la metí, no dámeme con pelo Ella conmigo caliente como el infierno Pero si quieres, mami, es fría como el invierno A quién le estamos mintiendo Sabemos qué estamos sintiendo Y aunque me gusta que te pongas celosa Furo que en ese mundo, mami, a ti nadie te compite Sé muy bien que tú eres poderosa Y sé que mi presión suba sin que la ropa te quite Pero te enojaste Compera tu trabajo como maestro encargado Y yo no sé qué siento Que le calabora mi corazón congelado Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda tú eres, bebé Qué lindo el bronceado que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa contigo Que siempre que veo contigo Te digo, pasalo al oído Que lo malo te quiero dar castigo Aunque seamos amigos No sé qué me pasa contigo Que ni a lo malo te voy agresivo Hoy voy a darte castigo Acabamos de llegar Tú solo quieres parrear Estas pacas de cien Yo te las quiero gastar Pa' ver si la guardiante La champán pa' regar La vi moviendo ese culo Y rapidito yo le dije Hola, bebé, qué más De esa fin que vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das Me dañaste la mente Ya sabía que era un yo sigo caliente Que cogió la luz un montaje de 20 Y con el que ya estaba no aguanto la corriente A veces nos queremos Y a veces nos odiamos Calor en el invierno Fría en el verano Y como puedo ser un ángel También puedo ser el diablo El tipo que a ti te cuida O el cabrón que te hace daño Y tú siempre regresas Cuando te vas Es tu naturaleza Con mi mente es jugar Sé que verme bien te desea Mi amor bipolar La mentir tiene despeza Yo puedo ser igual Sé que no te la maldad Eres igual a mí Pero mi relación pasada Fue que lo aprendí Conmigo no va a jugar No soy un catetí Teti no motivo Pa' que hable mal de mí El tiempo se fue volando Y tú te fuiste con él Te viste brillar Y te dio con aparecer No sé pa' qué me escribes Y hasta cambia de cel Me despido de nuestro complacer Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta loma Tú has cumplido El camino no se partó Cada uno elijo suyo Y tú no sabes más Para mí ellos son tuyos Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es fecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones De hacer que me perdones De hacer que me perdones Tienes varias veces que no te hablaré Y que nos sigues Yo sé que siempre te vas Pero ¿por qué esta noche no te quedas? Esa noche no te quedas Oh, baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una jorda dentro pa' ti Te traí una bolsa con creepy No le daba otra pero aquí sí No le daba otra pero aquí sí Hoy me puse fresco pa' ti Compré una jorda dentro pa' ti Te traí una bolsa con creepy No le daba otra pero aquí sí Tú tienes que hacer mi pistola Baby yo no te dejo sola Dale pa' acá Tú me das notas como la rola Y tu boca rojo con mamá pola Cuando la toto me ha venido ese toto Ella es muy fácil Te busco en la moto No soy tu fan y te le quiero la foto Te sabe rico, te sabe a todo Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una de la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro pegueo, espectando ese José Ey, yeah Hoy salí con alguien y que por qué te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo toda la tía pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo estoy intenso preguntando por vos Te mando música, pues no estás de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuideos Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo toda la tía pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo estoy intenso preguntando por vos Te mando música, pues no estás de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuideos Ellos rezan todos los días pa' que nosotros nos caigamos No nos dejamos ver No sabía que yo venía a verte Salario empresario No te cuideos No te cuideos No te cuideos Me extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal, si te sientes solita y me extraña Se te sale mi nombre Dividir que llores conmigo en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carqué Quiere buscarme en otra piel Vive la disco Todos los fines de semana A ver si me vuelves a ver Normal, si te sientes solita y me extraña Se te sale mi nombre Dividir que llores conmigo en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carqué Quiere buscarme en otra piel Vive la disco Todos los fines de semana A ver si me vuelves a ver Hoy en día no hay enamorada Ahora se ve sana la hora Por mí está bien que no confíes Mis intenciones no confíen No te busques pa' aprovecharme No soy así aunque no quieras creerme Deciste si quieres quedarte Déjame pasarla contigo Aunque al final seamos tan amigos Déjame pasarla contigo Y que el ambiente fluya La noche es mi tuya Vamos a poner el sentido Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien actúas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autentico Algo me decía amor que no fluía No te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú de parla apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloqueen en las redes pa que veas la otra en la Mercedes Tú quieres conmigo Pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve Llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar Tranquila yo te enseño Trato de no pensarte Pero me sale hasta el sueño Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tu ladrillo Solo déjate Yo lo demás Baby pasa la página Y tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no pelea por na' Bebé tranquila no llores por él Yo puedo ser tu paño O se amante se le extraño A tirarnos tres polvos en el mismo baño Y sabes que si te toco se te forma un cerco Te compro el mundo entero yo vacío el banco Te saco de allí huevo un asiento en blanco Quizás somos diferentes pero yo me adapto Baby Imagínate ser tú y tener a todo el mundo Queriendo ver tu culo a diario Relajada de mudo José Cristal de Blue Pero yo soy un mercenario Y me cambio Me pongo horario Hago lo necesario Pruebo mi notuario O que es algo Que es lo alto Que es interesante Yo se puedo darlo Yo soy número uno Y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo Vente que lo subimos al escenario Yo no compro con tipo raro Míralo a mi lado Están todos pegados Están todos pegados Y estoy seguro Que todos miran cuando estamos llegando Chica fresa le gusta tini Maneja un mini Rompe las redes cuando se pone bikini Solo ve y no fuma pili Ella es mi city Me contesta cuando quiero Dice que es muy mili pili Me invito para aireos Dice que bueno tú y yo Me gusta la movie mía Que la lleve pa' la show A lo que baile Cuando se pone el dembow Le buscan cualquier defecto Dicen que es un photoshop Todo parece estar bien Pero no es lo que parece No supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo Si tú no me perteneces Abuela me lo dijo El amor no funciona Que menos te espera Se va y te traiciona Te fuiste haciendo carita Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo troqué al creyente Mi sueño me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugándole Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Papi, nos perdemos Cuando parqueamos y lo prendemos Y cuando nos emborraquemos Y cuando nos emborraquemos Como yo, no es como yo Pero para mí, si hubo atracción Entonces mi mente recuerda El dembo también se rompe Y no es como amor Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido una chance Llega en un cadillaje al caminar Y me manipula Una forma de sonreír Que no la vi en ninguna Le invito un trago Ya solo me dijo si me espuma Y vive masticando un chicle Con sabor a uva Aunque él no te suba Me dejo con la duda Después de su trastorno Te dice no te rindas nunca Le pregunté qué hay para hacer Que es lo que más le gusta Me dijo que si eso Es una parajita mambo Pague pa' medallos Porque ya hicimos tickets Nos pusimos trajes cortos Le metimos a ellas Que no importa que nos critiquen Le dije que pida Otra botella Que la baby se multiplique Y yo le dije obvio Pero que diga Que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone piqui, piqui Prendiendo la moña de creepy, creepy Y el joven no maquinón Anda con sus amigas Dando ventas por la city, city El reggaeton la pone piqui, piqui Prendiendo la moña de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando ventas por la city, city Hola bebé Ya que con ti no sirve la labia Y te quema en esa vida Pero vas a caer Te lo digo ver Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tranquila, déjate Y conmigo quieras otra vez Que se ha vuelto una locura Y yo está bien dura Mami no me puedo contener Dime si conmigo me quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y yo está bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Busco tu debilidad, como haces para envolverme Si no es un mañana te ve, pero algún día voy a enseñarte Tengo la capacidad, si que me va a desentenderte Y sé lo que te incumente, te trata por ti en verme Yo soy un secreto, de tu mirada y lo mío es mi sentimiento Como un ángel que me decía, yo soy un secreto De tu mirada y lo mío es mi sentimiento Como un ángel que me decía Hola, dime si tú andas sola, que por qué canto me ignoras Te llevo observando hace horas, de veras te quedas con tos Me dijeron que andas en tos, entonces tú me por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras Pues toma pa' que te enamore, more, more Desde que te vi, yo me fui tras de ti Dicímelo, pero sí que andas en busca de mí Y aunque yo te veo con los ojos que deseo Refieres en mí, te lo di, ey Si me pide un wiki, 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 wiki Si me pide un sipi, 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 sipi Yo se lo doy, yo lo que le voy que le doy más calor Te lo juro, no me río el guacho, mami, mami Oh, sí, tú soy un pielita para mí Solo tiro una carna de una malvada Y ahora mirate encima de mí